Las notas MI, FA y SOL en la primera cuerda. Al igual que en la segunda, que era SI, DO, hay un semitono, del MI a FA ocurre lo mismo. Los dos semitonos naturales están, de MI a FA y de SI a DO. Que da la casualidad que coinciden con las dos primeras cuerdas de la guitarra. Entonces, MI es una cuerda al aire y como al FA y un semitono pasamos al traste 1. Y el SOL lo vamos a dar con el dedo 4 en el traste 3. Y podemos practicar SI, DO, MI, FA, SOL. Perdón, MI, FA, SOL. MI, FA, SOL de manera ascendente. Recomiendo dejar el dedo 1 al tocar el SOL para que unamos mejor el sonido entre el FA y el SOL. Hay muchas ocasiones en las que al levantar el dedo 1 antes de tocar el SOL hay un pequeño silencio. Y entonces cortamos la frase musical. También lo podemos practicar hacia atrás poniendo dos dedos a la vez. En este caso el 4 y el 1. Y tocamos SOL y ahora relajamos el SOL. Y relajamos el dedo 1 para tocar el MI. SOL, FA, MI, SOL, FA, MI. Mano derecha igual. Alternamos una vez. Índice, medio. Índice, medio. Índice, medio. Índice, medio. Índice, medio. Ahora es vuestro turno. A practicar. Galería. Pulsión. intermediada. Mira. Leben. Mira. Amigos. lassen. Escríbete. 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 Has issc店.